Cazorla en corto para Colombato, se la devuelve a Cazorla. La prepara Cazorla, la pone, el balón se cierra. Toco un defensa, balón al punto de penalti, Donicalmo de cabeza en rolesa. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Y gol! ¡Del Real Oviedo! ¡Oyerk huк Böyle. ¡Gol! la puso en la izquierda Santi Cazorna el balón dentro del área la tocó Dani Calvo para acabar remachándola en el área pequeña Yerluengo para empatar el partido del Tartiere en el 8 de la segunda mitad marcó el Damorevieta marcó Luengo que no, que aquí no gana nadie marcó Luengo Oviedo 1 Levante 1 ¡Gol!